Música Estamos muy comprometidos con el desarrollo tecnológico del oridente caldense, del Magdalena Medio A partir de esto que estamos haciendo aquí, vamos a poder formar mejor a nuestros jóvenes Vamos a poder formar mejor también a los adultos Y esto va a ayudar mucho a que esta zona del Magdalena Medio de Victoria Pues tenga otras oportunidades de desarrollo Música Talento Tech tal vez es uno de los programas más interesantes que tenemos desde el Ministerio de las TIC Vamos a formar 5 mil nariñenses en habilidades digitales, en el modelo de bootcamps o campos de tecnología Música Hoy inauguramos otra junta de internet donde el gobierno llega a zonas apartadas como Chilbicito aquí en Tumaco Y le lleva a cada casa hoy 53 hogares donde van a tener internet de alta velocidad Música Música Nosotros tenemos un plan ya para inversiones de este año, en el caso de Oja ya lo vamos a hacer con internet satelital Y después con fibra óptica local porque es mucho más eficiente Colombia potencia de la vida Colombia potencia de la vida Música Música Música